Bien, queridos amigos de Un Minuto con las Artes, vamos a tratar de ir cerrando nuestra serie de aproximaciones a la experiencia de la poesía moderna a partir de la declaración de la crisis de verso que hace este fama a las medias finales del siglo XIX. Hemos tenido varias estaciones abordando el problema y hoy vamos a tratar de definir finalmente el legado malarmiano en el contexto de la poesía contemporánea en un pequeño apartado que titulamos De Malarmé a la poesía concreta. Vamos a comenzar esta reflexión con dos frases de dos maestros de la modernidad, una de Paul Klee que dice, escribir y dibujar son en el fondo lo mismo, y otra del poeta Paul Valéry que dice, trabajo la página como un pintor el cuadro. Estas dos frases, una de un pintor y otra de un poeta, nos ponen sobre la pista de la intersección que entre ambas disciplinas tiene lugar en uno de los episodios probables del poema moderno, anunciados por Malarmé con su golpe de dados. El episodio que inauguran, cada uno por su lado, Filippo Tommaso Marinetti con sus paroles en libertad y Guillermo Napoliner con sus caligramas. Ambas experiencias desarrollan y amplían la premonición malarmiana del poema futuro como resultado de la confluencia de los hallazgos del verso libre por un lado y del poema en prosa por el otro, considerados en el contexto de la música como doble experiencia temporal, acústica y espacial, visual, escrita. El poema como espaciamiento tipográfico sobre una página doble y abierta, versátil, que funciona como una partitura, con sus agrupaciones de signos que se leen simultáneamente, espacial y temporalmente, visual y acústicamente. Recordemos que Malarmé, en el famoso prefacio de un golpe de dados, decía que el texto del poema, liberado de la horma regulada del poema antiguo, se imponía sobre la página en sitios variables, cerca o lejos, de un hilo conductor latente implícito. Y añadía que la ventaja literaria de este procedimiento de separación de los grupos de palabras impresos consistiría tanto en acelerar como en amortiguar el movimiento de la lectura, escandiéndolo, determinado por una visión simultánea de la página tomada esta por unidad. Asimismo, postulaba que el poema sería el lugar apropiado para tratar de asuntos de imaginación pura o de intelecto, a través de un pensamiento que se desplegaría con contracciones, prolongaciones, huidas, respondiendo a un diseño que funciona como una partitura para quien lo lee en voz alta, añadiendo que en esta forma de disponer el poema sobre la página reconoceremos la influencia del verso libre y del poema en prosa, cuya convergencia se cumple bajo el paradigma de la música escuchada en el concierto, decía Mallarmé, reconociendo que muchos de los modos de ésta pertenecen a las letras. Walter Benjamin, al referirse al experimento mallarmeano, dice que el poeta utilizó por vez primera en el QDD las tensiones gráficas de la publicidad aplicándolas a la disposición tipográfica. Para el filósofo alemán, Mallarmé habría sido influenciado por ese nuevo mecanismo de comunicación que significó el cartel publicitario, con su lluvia de imágenes y de letras tapizando los muros de las grandes metrópolis modernas. En efecto, afirma el filósofo, la escritura, que había permanecido encerrada en los libros, se vio arrastrada a la calle por los carteles publicitarios, sometida a las brutales tensiones de la caótica vida urbana. Las nubes de langostas de la escritura callejera, dice, eclipsan el sol en las grandes ciudades y esas nubes se irán expresando más y más con el tiempo. Según esta mirada, el poema espaciado que propone Mallarmé apela a recursos de escritura que están más allá del campo literario y se abren no sólo hacia la música, bajo la forma de la partitura, sino hacia el campo publicitario, donde el valor de la tipografía adquiere un carácter comunicativo especialmente determinante, visualmente significante. Al salir sus caligramas en 1918, Guillaume Apollinaire le explicaba a un amigo en una carta que los caligramas constituían una idealización de la poesía verso-librista y la búsqueda de una precisión tipográfica en la época donde la tipografía, dice, comienza a ser desplazada por los nuevos medios de reproducción, que son el cine y el fonógrafo. Dos formas nuevas de expresión que reunían a la vez los poderes de la voz autónoma, sin mediación gráfica, como sonido puro, y los poderes de la imagen y de la escritura en una misma estructura temporal narrativa, al mismo tiempo visual y argumental. El caligrama sería, de este modo, la compleja confluencia entre el verso libre, el poema en prosa, el cartel publicitario y la expresión cinematográfica y fonográfica. Esta confluencia va a dar lugar, más allá de la página, a dos fenómenos expresivos que inaugura la vanguardia, los poemas liberados del futurismo y los poemas improvisados de los dadaístas, donde la declamación forma parte integral de sus procedimientos y de sus efectos. Forma primitiva del poema optofonético y del poema concreto, el caligrama incorpora procedimientos propios de la escritura manual, de la escritura tipográfica y mecanográfica y del dibujo. Escribir es, como sugería Klee, dibujar con las letras. Y los caligramas de Apollinaire son el intento de construir imágenes gráficas, en cierta medida ideogramas, que mimetizan objetos, fenómenos, sensaciones, ideas, fantasías. En este sentido, podían ser definidos sencillamente como dibujos caligráficos y o tipográficos. Un buen ejemplo de ellos es LLUEVE, un caligrama publicado en diciembre de 1916 en el número 12 de la revista SIC. Un tal JP Goldenstein ha intentado explicarlo diciendo lo siguiente, que se trata de un morfenograma que denota, según su disposición tipográfica figurativa, una unidad lingüística, visualmente, añadimos nosotros, significante, compuesta de unidades lingüísticas significantes, parciales, añadimos nosotros, ellas mismas compuestas de unidades lingüísticas no significantes. Un morfemograma es lo que, desde la perspectiva de la lingüística, se construye con el diseño caligráfico y o tipográfico del caligrama apollineariano. Y aquí tenemos la imagen de ese poema, LLUVIA o LLUEVE. LLUEVE en voces femeninas como si hasta en el recuerdo estuvieran muertas. También vosotros llovéis encuentros maravillosos de mi vida, oh gotitas. Y esas nubes rebeldes se ponen a relinchar un universo de ciudades auriculares. Escucha como llueve, mientras el lamento y el desdén lloran, una antigua música. Escucha caer los hilos que te retienen arriba y abajo. El manuscrito de este poema forma parte de una carta que Apoliner le envía a Cerre Fedat desde Deauville el 19 de julio de 1914 y en la que puede leerse lo siguiente. Aquí hace calor. Mañana voy a bañarme en el mar y a trabajar todo el día para Le Mercure. Hasta ayer llovía. He hecho un bonito poema titulado Escucha como llueve, del que te adjunto un esquema. Ese esquema consistía en unos trazos oblicuos que figuran las líneas del poema. Sin animarse a transcribirlo, el poema esboza apenas la estructura geométrica del texto. Lo dibuja en el papel sin caligrafiarlo. Este dato pone en evidencia el hecho de que el caligrama está íntimamente ligado al diseño de formas y figuras en el plano. Por lo tanto, responde a ciertos paradigmas de la representación visual figurativa. Los caligramas, editados en 1918 en forma de libro, fueron impresos, en la mayoría de los casos, trasladando la forma caligráfica a la forma tipográfica. En otros casos, como en el caligrama titulado La paloma apuñalada y el surtidor, se imprime una copia o reproducción del original manuscrito, es decir, dibujado por el propio poeta. La riqueza de elementos que incorpora Polinera en la confección del caligrama titulado La paloma apuñalada y el surtidor muestra cómo la flexibilidad de la caligrafía manuscrita permite diseñar formas en el plano que cumplen con la doble función de significar verbalmente y de significar visualmente. La línea del discurso se contornea y se adapta a las necesidades de la configuración formal de los objetos. El poema mimetiza su contenido traduciéndolo en forma de figura. Las letras dibujan la paloma, la Q mayúscula funciona como equivalente gráfico de la cabeza del animal, los chorros del surtidor se arquean para producir el efecto correspondiente y la taza que recoge la cascada dibujada con un contorno de letras ostenta en su centro una O que evidentemente representa el orificio de donde emana el agua. La correspondencia entre la Q superior y la O inferior añaden un elemento tipográfico adicional de ritmo y equilibrio. Los caligramas de Apollinaire constituyen, junto con los poemas, hechos de palabras en libertad de los futuristas, las primeras y contundentes muestras de lo que será la beligerancia característica de las vanguardias que se constituyen decisivamente en medio de la gran conflagración de la guerra de 1914-1918. Muchos de los caligramas fueron escritos en medio del escenario de la lucha armada, bien en la vanguardia, bien en la retaguardia del teatro de la guerra, bien en el frente, bien en las trincheras. De este modo, si la vanguardia es una experiencia de beligerancia estética, el caligrama, en manos de Apollinaire al menos, funciona en buena medida como poema de guerra, poema guerrero, por así decirlo, en su composición, en su estructura, pero no menos bélico o bélicoso en sus argumentos, sus pasajes y sus paisajes, convirtiéndose de ese modo en un artefacto vanguardista por excelencia, no importa sino por el carácter del poeta que le dio nombre y para quien en principio se trataba de experimentar, como él dijo, con lo que llamó ideogramas líricos, ese artefacto belicoso esté impregnado de melancolía y de una extraña como serena belleza, como ocurre en el caligrama Regresando de Diez. Este caligrama pone en escena elementos temáticos y compositivos ligados directamente con la experiencia de la guerra. Alto ahí, ¿quién vive? Francia, avanza hacia el puesto, alto ahí, la contraseña, clara, villa, nueva, en cristal eterno, Funámbulo de las lianas de la primavera, tú asesinas a los árboles que son, tus G.V.C., el rascón, cacarea y se sumerge al acercarte. Cantato, ¡Ah, mon dieu, qué filo, l'homme que j'ai, se escarman que danse la huila, tu te fui! Pareja de los marjales, las turquesas, relinchos por doquier, amor sagrado, amor de la patria, el general era Antístenes y era Fabio. Por su forma, o como diría un impresor, por la forma de su mancha caligráfica u ortotipográfica, el poema remite y anuncia la mancha de los poemas dadaístas, hechos de un puro conglomerado de tipos amalgamados, sin sintaxis lógica, como expresión de un balbuceo, de un tartamudeo, o de la nebulosa de un discurso potencial nunca, organizado coherentemente, como el siguiente, muestra de los experimentos con lo que los dadaístas llamaron poemas optofonéticos. La presencia de las notaciones musicales en fragmentos de pentagrama, donde se insinúan músicas militares o sonidos de artillería, nos recuerda, así sea de una manera muy básica y hasta obvia, el interés malarmiano por vincular al poema con la textura y la tesitura de una partitura, y nos remite al impulso que la orquistación musical le proporciona ciertos experimentos dadaístas, como el del poema simultaneísta, titulado El almirante busca una casa para alquilar, firmado por Tristan Sará, Richard Welsenbeck y Marcel Jancó de la camada dadaísta de Zurich. La mancha del caligrama de Apollinaire nos lleva a la mancha del poema optofonético y del poema simultaneísta, expresiones plenas de cómo, en el torbellino de la vanguardia, las premoniciones malarmianas se materializan. Una síntesis hasta ahora insuperada de estas dos derivaciones del paradigma instaurado por el golpe de dados es el texto, a la vez partitura, poema simultáneo y poema optofonético de la famosa Ursonate de Kursuiters, que el propio artista declamaba enfática y dramáticamente, anunciando la futura escena performativa de las esculturas orales del artista conceptual norteamericano Ian Wilson. Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Er... Oh... H�んだ uint AB H�enda x H� Guaha H� 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 C-o-n-c-o-n-sc-r-m-y, ra-ca-te-b-b, rum-t-o-t-o, c-o-n-c-c-r-m-y, ra-ca-te-b-b, ra-ca-te-b-c, 5-b-v-t-c-u, u-t-t-b-b-f, ú-s-z-f-m-y, ra-ca-te-b-b-b-f-i, ra-ca-te-b-b-b-b, ra-ca-te-b-b-b-t-o-t. En esta muestra de Kurzweeters, inspirado produciendo el mismo, las cadencias un poco delirantes de la textura de la ursonate, podemos apreciar la peculiaridad de la propuesta lingüística del poema dadaísta en el que las palabras no significan nada desde el punto de vista semántico de la lengua sino que significan por el sentido que se produce atmosféricamente por las relaciones sonoras puras de las palabras como si las palabras funcionaran como signos musicales en los que el significado está dado por el conjunto de relaciones sonoras de intensidades, de tonalidades, de énfasis, de silencios, de intervalos que produce el discurso musical aquí estaríamos tocando el límite en el cual la promesa malarmiana se materializa en un acto conclusivo que es esta sonata la propia palabra sonata y la ursonata es decir, una sonata arcaica en la que lo que se rescata es el orden sonoro de las correlaciones de los signos fonéticos más que semánticos en un texto del año 25 Kurt Reuters había escrito lo siguiente la poesía abstracta ha liberado y ese es su gran mérito la palabra de sus asociaciones dándole su valor a la palabra contra la palabra y particularmente al concepto contra el concepto habida cuenta del sonido esto tiene mayor coherencia lógica que la evaluación del sentimiento poético pero aún no es suficiente lo que la poesía abstracta trata de obtener el pintor dadaísta también lo intenta pero de una manera más rigurosa incluso oponiendo en sus cuadros los objetos que pega y clava uno junto a otro aquí los conceptos son perceptibles con mayor claridad que en la significación metafórica de las palabras no juzgo lógico continúa considerar el sonido como base de la poesía porque el sonido carece de ambigüedad solo en la palabra hablada y no en la palabra escrita el único caso en que la poesía de los sonidos es lógica es cuando nace directamente del recitado y no ha sido escrita es necesario en efecto distinguir estrictamente el poema de la recitación para esta la poesía no es más que materia e incluso le es indiferente que esa materia sea poema o no se puede por ejemplo recitar el alfabeto que en sus orígenes tiene un fin funcional de tal manera que resulte una obra de arte en esta reflexión Kruschwitter está apostando ¿verdad? por una casi que la por eso habla de poesía abstracta en el sentido de que la poesía se desligara por completo del peso que el significado referencial tiene en el lenguaje es decir, la palabra está cargada en la lengua de connotaciones semánticas que refieren a fenómenos de la realidad experiencias, sensaciones lo que vemos, lo que sentimos lo que escuchamos o lo que nos ocurre situaciones, acontecimientos la palabra no puede desligarse por completo de ese referente por lo tanto aspirar a una poesía abstracta pura es un imposible salvo en la experiencia de Kruschwitter de convertir a la palabra en una simple y pura materia sonora en la que el significado se produce a través de las correlaciones entre los sonidos de las palabras como si las palabras se produjeran sobre la marcha en el acto mismo de vocalizar en ese sentido hay un punto límite en el cual a partir de allí la poesía desaparecería como forma verbal escrita como forma verbal semántica para convertirse en un mero ruido quizás armónico quizás acompasado pero un mero ruido esa aspiración es por supuesto imposible digamos no podemos hacer poemas con palabras que no signifiquen algo por más que Kruschwitter o los poetas concretos los brasileros intentaran en algún momento lograrlo en la deriva de la profecía malarmiana hemos pasado del caligrama de Apollinaire y de las palabras en libertad de Marinetti al poema simultáneo y al poema optofonético de los dadaístas para recalar en lo que Kruschwitter acaba de bautizar como poesía abstracta dentro del campo que se abre a partir de este punto entre muchas experiencias constructivas y significativas vamos a destacar ahora para cerrar la experiencia de la poesía concreta que tiene como epicentro el espacio cultural brasileño de los años 50 donde poetas como Decio Piñatari y Haroldo y Alberto de Campos van a explorar la construcción de poemas que se separan del impulso mimético figurativo del caligrama para adentrarse en el territorio de poemas que apelan al juego autorreferencial de la imagen tipográfica como vehículo de significación casi pura puesto que el significado como acabamos de decir de la palabra necesariamente remite a algún nivel de relación con la realidad impidiendo la abstracción pura no me puedo separar por completo de la referencia real que está implícita en toda palabra por lo tanto una poesía abstracta que sea verbal es imposible el peso fundamental de este experimento radica en el efecto lúdico del organismo que los propios poetas bautizaron como verbo boco visual y en en un texto muy importante del año 58 los tres poetas dicen lo siguiente el poema concreto apuntan de campos a gusto de campos de isio peñatari y a roldo de campos en un texto que se llama plano piloto para la poesía concreta comunica su propia estructura el poema concreto comunica su propia escultura estructura contenido el poema concreto es un objeto en sí mismo no una interpretación de objetos exteriores y o sensaciones más o menos subjetivas su material la palabra sonido forma visual carga semántica su problema un problema de funciones relaciones de su material fuerzas de proximidad y semejanza psicología de la gestal ritmo fuerza relacional el poema concreto añaden usando el sistema fonético dígitos y una sintaxis analógica crean un área lingüística específica verdivoco visual que participa de las ventajas de la comunicación no verbal sin abdicar de las virtualidades de la palabra con el poema concreto ocurre un fenómeno de metacomunicación coincidencia y simultaneidad de comunicación verbal y no verbal con la advertencia de que se trata de una comunicación de forma de una estructura contenido no de la habitual comunicación de mensajes poesía concreta una responsabilidad integral frente al lenguaje realismo total contra una poesía de expresión subjetiva y hedonística crear problemas exactos y resolverlos en términos de lenguaje sensible un arte general de la palabra el poema producto objeto útil como todos los manifiestos y como todas las programas estéticas de la vanguardia también esta de los poetas concretistas de Brasil está atravesado ¿verdad? por un impulso idealista y por un impulso utópico que no conduce a una realización efectiva de ese ideal es imposible una poesía como decía anteriormente que se desvincule del poder referencial de toda palabra en una lengua natural humana sea cual sea o se inventa una palabra nueva absolutamente improvisada como hacían los dadaístas es decir sacar a la lengua de sus casillas de construirla desmontarla y convertirla en otra cosa en un balbuceo en un tartamudeo en la imitación de como primitivamente hubiera surgido el lenguaje de un animal digamos que se acerca a lo humano pero ese es un extremo que la poesía no podía seguir explorando so pena de que bueno se quedara en silencio o fuera un mero acto mágico de resonancia sonora y la poesía concreta tampoco logra eso que quiso hacer Apollinaire cuando dibuja con las letras una imagen la imagen de la paloma la imagen del surtidor y donde más se acerca verdad si lo recuerdan es en la transcripción de la lluvia con la tipografía de las letras sobre la página es decir como llueve sobre la página a partir de la disposición de las letras en sentido vertical y no horizontal pero de todas formas el título del poema es llueve y la materia lingüística con la que se hace la lluvia habla de la lluvia habla de sensaciones se refiere a sentimientos es decir la poesía imita la cosa exterior a través de la forma tipográfica pero no sustituye ni a la palabra ni a la cosa representada por lo tanto hay un límite también en el que es imposible atravesar esa barrera y el ideal malhermeano se frustra de alguna manera verdad porque no se puede alcanzar ese absoluto ese absoluto al que aspiraba malherme y por ejemplo los experimentos de los poetas concretos brasileros se quedan en un tipo de trabajo que al final parece bastante infantil por sus logros y por sus exigencias y adquiere su valor única y casi que exclusivamente por su efecto lúdico de juego fíjense este poema de Decio Piñatari pluvial que recuerda mucho al poema Llueve de Apollinaire pero aquí estamos trabajando con una estructura geométrica regular donde se meten las letras verdad para formar la palabra pluvia en diferentes variaciones respetando la forma del paralel epípedo donde se han metido las letras se juega tipográficamente se juega visualmente pero la estructura visual o verbo o boco visual como lo llaman ellos está organizada geométricamente eso es quizás el único hallazgo de esta experiencia la imitación es geométrica la lluvia que cae también pero cae en un paralel epípedo regular o si no este tipo de experiencia en el que nos acercamos a los juegos de palabras a los acrósticos a las adivinanzas a los retruécanos a las hitanjáforas y no pasamos de allí beba coca cola babe cola beba coca babe cola caco caco cola cloaca esto a esto se remite estas experiencias que a nuestro punto de vista resultan un poco pueriles vamos a decir esa palabra por ejemplo este otro poema que trata de formar un huevo con las palabras y habla sobre el huevo ovo novelo novo novelo o filo en folos una yaula de joelos infante en fonte feto feito dentro dos centros bueno y aquí se está dibujando el huevo y dentro del huevo dibujado con las letras se está proponiendo un sentido que juega con las aliteraciones y las semejanzas semánticas y sonoras de las palabras que están involucradas huevo huevo nuevo viejo hilo folo jaula es decir todos los elementos que están reunidos tienen que ver con el huevo tienen que ver con la célula lo nuclear el aspecto de nacimiento que está implícito en el huevo el infante el feto y todo termina ¿verdad? concentrado en un centro el huevo como un centro dinámico proteico desde el que surgen otras cosas este pequeño recorrido por esta experiencia un recorrido veloz ¿verdad? de lo que hemos iniciado hace semanas de ver como el efecto del experimento malarmiano en Ancudede cobra efecto a lo largo de la historia de la poesía moderna desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX concluye en esta en esta intervención ¿verdad? ver como ese ese ideal malarmiano llega a un punto límite en el que más allá de ese límite no puede avanzar salvo condenar a la poesía al silencio o condenar a la poesía a la insignificancia bueno hasta aquí llegamos entonces queridos amigos con el desarrollo de esta serie y anunciamos nuevas series para la próxima oportunidad con el desarrollo de esta serie